Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos la reta de esta semana. Vanas está en la casa. What's up? Adrián Uribe. Alemán y su pandilla está en la casa. Golazo. Goal. John Lainez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la reta de esta semana. Y adivinen qué, se va a poner bien Electrocumbia. Porque así, Raymix está en la casa. Así es, así es. ¿Cómo estás, hermano? Bien, contento de estar aquí. ¿Alguna vez has pateado un balón en tu vida? Sí, pero no es mi fuerte, la verdad. ¿Alguna vez estuviste en algún equipo de fútbol en tu vida? No, pero yo creo que me pegaban más veces con el balón que yo al balón. La verdad. Las cosas como son. ¿Tienes alguna afición con algún equipo? Mi mamá le va al Cruz Azul, entonces voy a ser segunda a mi mamá. Aquí se trata de que vengamos a jugar y que nos la pasemos bien y que nos veamos en otra faceta. Porque sí, vienen comediantes, youtubers, futbolistas, etc. Y aparte es contra ti mismo. Porque han venido futbolistas que no hacen ni un solo punto. Solo un Felipe Peralta. Y hay otros que jamás han jugado y hacen unas cosas muy cabronas. Así que va a estar bueno. Ya vino Cristiano Ronaldo, me imagino. Cristiano Ronaldo hizo un punto, pero se lo anulamos por el bar. Preséntanos a tu reta del día de hoy. ¿A quién trajiste? Están aquí a mi izquierda Jonathan. Él es nuestro asistente personal. Aquí está mi contador Carlos Maya. Y mi hermano Juan Pablo, que también es production manager de mi show. Déjame te presento a mi actor de reparto, Shushodong. Ahí estamos señores con todo. Yo soy fan, de verdad yo bailo todas las cosas. Oye mujer, oye hombre. También tengo a mi tatuador de cabecera, Arik. Presente aquí, mucho gusto, hola, saludos a todos. A mi ingeniero musical, Manu Negrete. Venga aquí, panadero de combo de 2015, venga. Tengo a mi pipila, el Pérez. Buenas tardes banda. No, acá andamos. El tiro al ángulo del infierno. Vámonos. Oh my God. Si se puede. Juan Pablo, vamos a ver qué trae. No, bueno. Mira, duelo de zurdo. Un tiro. Sin querer queriendo, zurditos. Uy, le pegó igual. Juan Pablo, por favor, demuestra lo que sabes hacer. Chingada madre. No, bueno. Venga, el último. Ah, su madre. Ya sentía que estaba. Cero, cero. Jonathan es nuestro asistente personal. A ver, ve al Wal-Mart. No, pero luego saca talento. No te creas. Sí, sí, sí. Bueno, a veces, ¿no? A veces. Ya, ya, ya. Hasta pusieron balón. Juan Manuel. Después de las cinco de la tarde saca los talentos. Uy. Te digo, o sea, este cabrón de pronto da sorpresitas. Olé, 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 olé. No, sí está bueno ese. Ay, de regreso. Fue de reversa. El menos uno, ¿no? Yo digo. Olé, 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 olé. Venga, rayito contra el buen Alex. Duelo de capitanes con el número cuatro, Rafa Márquez, el buen Alex Montiel. Saca lo musical, lo Electropower. Y le va a pegar a los Jordan, papá. No, hombre, ya. Es que no sé cómo levantarla. Ya, ya vale menos cada vez más. Es un rico. Eh, ve, no manches. Sí, güey, yo lo vi. A mí me vale verga. Ok. Ahorita voy a robar a su contador, güey. Trae la lana ahí en la maleta. Ya, chévere. Pero vamos a intentar. Mira, güey, límpiate mi zapato rápido. Eso. Es que es más abajo. Ya, ya, ahí voy. Con que nos des backstage no hay pedo. Ahorita lo editamos. Ahí está el man, ahí iré. ¡Ey! ¡Ah! Ok, bueno, damas y caballeros, con ustedes se presenta mi contador que se está perfilando, está haciendo sus cálculos, viene, se acerca. ¡No, no, señor! No, se fue a las estrellas. Ahí se vio que nada más sabe contar. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Falta, señor! ¡Déjenme ver! ¡Que me dejen ver! A ver, ¿cómo se llama tu compañero? Mi compañero se llama Ese Pérez, pero cuando quieres le puedes decir como quieras. Como quieras, se prepara para tirar. ¡Ay, ay, ay! ¡Cerca, pero no tanto como para ser el punto! ¿Quedaste bien hinchado? ¿Estás bien? Vamos, en el contador viene bien. ¡Fagulado! 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 La rayuela del purgatorio. ¡A su madre! Eso suena bien macabro. Mira, nada más. Bien. ¿Se ve bien ese tiro? Jesús, Jesús, Jesús. ¿Se ve bien ese tiro? ¡Oh, my God! ¿Bien? Muy bien, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, a huevo! Buena ejecución, señoras y señores. Esto es especialidad. No, excelente, excelente. Muy bien, ¿eh? Ok, damas y caballeros, no quiero que nos den balonazos. Mira, vamos a ver esto. ¿Qué sucede? Dios mío. ¡Ay, cabrón! ¡Ala! ¡Mami! ¿Qué fue ahí? ¡Se regresó, güey! ¡Estás más atrás, mi hermano! Se regresó el de Shushio. ¡Perfecto! Yo me lanzo al Walmart ahorita en chinga, güey. ¿Ah, sí se vale? ¡Ah, aplicando la de bar, güey! Sí, sí. Pero te faltó un poquito de power. ¡Va, voy, 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 amor! Yo tenía una novia que estábamos ella y yo sentados uno al otro y la luna fue testigo de mi amor. ¡Eso me gusta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Estamos excelentes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, güey! ¡Venga! La superficie está muy rugosa. ¡Tray duros! Es que Alex ya tiene práctica. ¡No manches! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos, chicos! ¿Alguien movió este? ¿Qué onda? Nadie lo está moviendo. ¿Cuánto tiene tu rola más sonada, playada? 800 millones de... ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Se hizo carambola, güey! ¡Pura mexamafia! ¡Pégale como a tu camión! Al fin del rayo es la de la muerte, güey. ¡Sí que da! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Metiendo gol! Oye, ¿sí das factura, carnal? ¿Sí das factura? Ya están bien tomados, güey. También ya están tomando desde hace rato, cabrón. ¡Ay! ¡Qué pedo con...! ¡Oh! ¡Oh! ¡My God! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, damas y caballeros? ¡Señoras y señores! ¡Está en la línea! ¡Está en la línea! Pero falta el otro cabrón. ¡Ah, cámara! El pinche rompe ilusiones. ¿Tocó la pared? Tírele, le voy a contar el ICR y el IVA. Entonces ya es inválida. ¡Madre! Tírele para terminar de humillarlos, ¿no? Mira. Y le va a vivir. Quedan cercanos. Otro punto, señores. No, pues esto es una vergüenza. No te preocupes de reír. Son tres, ¿verdad? Tres rondas. No, pues ganaron la anterior, ganan es la... Échale, échale. ¿O quieres mandar a alguien? ¿O tú primero? ¡No, yo, yo, yo! ¡Ah, qué chulada! ¡Venga! Primero en medio, pampá. Vamos, vamos. Rayito, ni con los boxers rojos, ¿eh? ¡No! Rayito. Ya no, la cumbia ya no está sonando. Le hace falta su... No tengo palabras, equipo. Su teclado. El electro. ¡Rica! ¡Ahí, vaya! ¡En todo el mundo! Se está poniendo otra vez, Pérez, la mamuquita. ¿Qué no? ¿Qué no? Va a quedar más cerca. No, güey. No, bueno. Vamos, equipo. No se desmoralicen, aunque ya lo estemos. Este es tuyo. No, manches. El izquierdo es tuyo. Vamos adelante. ¿Sí? Y esta es su bola, entonces... ¡No! ¡Se sacó a sí mismo, señores! No, te vas a la luna. ¡Ah, no, manches! ¡No, manches! ¡Ganó, manches! ¡Chucho, chucho, chucho, chucho! ¡Chucho, chucho, chucho! ¡Venga, Poblito! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Nos fuimos! Bye. ¡Poblito para nosotros! ¡5 a 0! ¡El tiro con barrera de la muerte! ¡Tiro con barrera de la muerte! ¡El alex se han pesado todos! Y ha tenido un buen tiro, ¿eh? Si le pegan el helaro son dos puntos... ¡No, ay! ¡Excelente! ¡Valió, valió! No, yo primero porque pues voy a hacer una pendejada, entonces ya de una vez para... ¡No, pero nada! Yo primero para que ustedes compongan mis pendejadas, ¿no? ¡No te preocupes! ¡Estás bien, pendejo! Mira, Alex, te voy a decir una cosa. Tengo la técnica. Para hacer ese tiro necesitas algo que se llama efecto magnus. ¿Qué es eso? La rotación de un objeto cilíndrico genera diferencia de presiones y de fuerzas. Eso hace que la bola, en lugar de irse en una trayectoria rectilínea uniforme, hace una curvatura que conocen como chanfle. Es el efecto magnus. Dígale que no mames, ¿no? O sea, lo entiendo, pero no sé hacerlo. ¿Va? ¿Por qué tiene este conocimiento, Rami? Porque me puse a estudiar en lugar de jugar fútbol. ¡No, no es cierto! Bueno, estudié ingeniería aeronáutica. Y se fue a la luna con su rola. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita, chiste! ¡Sí, sí, sí! ¡Aww! Se cambió de juego. Ahora se llama... ¡El tiro de efecto magnus! ¡A huevo, a huevo! ¡De la teoría del Big Bang! Vamos a intentarle, ¿ok? ¡Va, lo voy a intentar! Tiempo y básicamente ibas volando. ¡Bien, pendejo! Era profesor. Entré de profesor. ¿De profesor? No, no, no. Sí fueron seis años, creo. Pero casi en el aro. Un punto. Un punto, un punto. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campio, cambio! ¡Ah, bien! Ya no le des boleto a ese güey de rojo, ¿eh? Dámelo a mí para llevar a mi pareja. Yo voy a hacer mis tiros, pero me das un boleto. Vale. Nada más, ¿eso no quieres que te dé otra cosita? ¡Ah! Ahorita lo hablamos. Ok. Yo estoy de mal terro. Ahorita lo hablamos. No voy a permitir que me exista este nuevo viejo sabroso. Yo no sé si estoy drogado, estoy viendo doble de Raymix. ¡A ver, ve! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Ah, no mames! Dos contadores. El fútbol nunca me ha gustado, la verdad. El boli sí me gusta, el básquet también, el béisbol también. Estaba por ti, Juan Pablito Fernández. Es lo que veo. ¿Con Pablito Mix? No, EDC. EDC. Venga, Pablito Mix. ¡Gracias, Juan Pablo! Señoras. ¿Y qué teléfono trae Raymix? Pues un Galaxy. No, ya me lo robaron. Celular y cartera, ya se la saben, celular y cartera. No, no, no lo tengo aquí conmigo. Si quieren corten el video en lo que tira el Suso. Sí, porque no me tiempo a lo pendejo. Si quieren, cuando tiras el Suso, corten la transmisión, nomás es este. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y se vienen canciones nuevas? Sí, amigo, sí, 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 sí. Viene una que se llama Supernova. Apenas la estoy terminando de armar. Oye, mujer, ¿se la dedicaste a alguien o...? Sí, 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 fue dedicada. O sea, fue una historia mía. Sí, fue de corazón. No, 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 fue una visión. No, no, fue una visión nada más. Si estás viendo a tu amiga, tú sabes quién eres, obviamente. Está lastimado Raymix. Te pasaste de p... No, pues, güey, me demostró que soy gay, entonces... No, ya no fue otra persona. Fueron varias, nada. O sea, ¿sí eres gay, Raymix? Sí, sí, sí. ¿Por Dios? Por si algo, pues aquí estoy, ya. No, pues, armado. No me hubieras dicho eso, güey. ¿Por qué ese güey nada estaba esperando un pretexto? Jamás de encontrar... No sea. Eso, eso. Ay, esa cachetada me excitó. ¿Te negarías a darle un beso a Pérez? La verdad. ¿No? No me negaría. Es que yo estoy casado. A ver, el anillo. ¡Ay, ay! De una, amiga, de una. Ya de una, de una. Espérame, espérame. ¿Ya empezaste? Ya, ya, ya. ¡Empale! Punto, dos. ¿Lo grabaste? Ay, pinche camarógrafo. Dos en cincuenta, siete dos, siete dos, siete dos. Y nuestro único punto. ¡Olé, olé, 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 campeón! Ahora... Siete dos, a romperlo. Está tirando Ari, está tirando Rayito, está tirando Ari. Y el conta. Y el conta. ¡Ah! ¡Eso es todo el contador, al fin! Tres. Siete tres, ya no está tan de vergüenza esto. Gracias a Dios. ¡Olé, olé, 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 campeón! Venga, Ari. Es que les pone nervioso la cámara, ya me di cuenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Como que se... Se ha peleado. Pero sí está checando, está checando, está checando. Ari, ¿para ti qué es la vida? La vida es eso que sucede mientras planeamos las cosas. ¡Bien! ¡Órale! ¡Olé, olé, 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 campeón! ¡Ya no mames, no! ¡Cuatro! Ya van siete cuatro. ¡Ocho cuatro! ¡Ocho ganos, ocho cuatro! ¡Ocho cuatro! ¡Olé, olé, 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 campeón! ¡El tiro al aro giratorio de la muerte! ¡Ah, su método es de la muerte, de la perdición! Buenas tardes, estamos con Raymix. Buenas tardes. Que nos está contando de sus 800 millones de visitas en su video. De Oye Mujer. Oye Mujer. Sí, es que, mira, esa canción la compuse. Yo antes hacía música electrónica. De hecho, el DJ Armie Manburen, ¿lo ubicas? Armie Manburen. Vive ahí por mi casa. Tu vecino. Sí. Bueno, ese güey tocó una canción mía dos veces en su show de radio. Antes de que hiciera la electrocumbia. O sea, ya empezaba a ver chispas de algo en la música. Mamá, no, de éxito. ¿De algo? Sí, sí, sí. Bajé la velocidad de 130, entonces la bajé hasta 90, 91. Y ahí empecé y puse la combia, el chica, 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 chica. El video me costó 3 mil pesos. Y ya ganó 3 mil. No, bueno, fue el mejor negocio. Ni Carlos Slim me ha hecho un negocio de esos. Pérez, por favor, mete una, Pérez, no nos falles. Has estado muy fino. Pérez, por favor. Concéntrate, Pérez, por favor. ¡Uy! ¡Ah! Este sí sabe enseñarme, chicas. Buena, buena. Ramex tiró excelente. Sigue Pérez otra vez y aquí va a tener su tiro. Sí, pero no sé por qué él sí supó. Nada, nada. Pérez se le acabó la magia. Vámonos. Trae y toque, trae y toque. ¡Uy! Cerquita, cerquita. Ya me cansé de ser un pendejo, chica. ¿Quién sigue? Sí, ya al menos la pude levantar del suelo. Venga, conta. Conta. Bien, bien, bien. Se les bajó el ánimo, se les bajó el ánimo. A huevo, mira. Tiro parado de manos, antes jamás visto en la reta. El tiro de robotina. No, locos. Venga, conta. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Cualquier deporte está bien, pero el chiste es hacer deporte. No, es que quería ahora preguntarle acá al contador. ¿Cuánto gana Ramex? Ya si no es indiscreción, así ya bien, bien. ¿Cifra real o mentira? Cifras de seis ceros, dile. Es una mentirita por ahí. Más o menos ocho ceros. ¡Ay! No sé cuánto sea. ¡Ah, la madre! Entonces me están robando. Nada, es cierto. Ocho ceros. Me están robando, dice. Yo me quedé en seis ceros y ya son ocho. ¿Y cuántas así ya sin...? Acá, ¿cuántas presentaciones tiene Ramex? ¿Me estás preguntando? ¡Va para el tiempo! ¿Sabes qué es acá? ¡Olé, olé, 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 olé! ¿Cuánto me cobraría a Ramex por ir a una fiesta infantil? Ah, eso está chingón, eh. Les cuento porque les gustaste. ¡Ahhh! ¿No entro? Casi que sí, eh. Exclusiva. Búscame en Instagram. En el Instagram estoy como el S. Pérez. Bueno, pues no vamos tan mal. Llevamos ocho, cuatro. Ya nos levantamos un poquito. Íbamos siete, cero. Venga, Arik. Ahí la llevamos. Arik contra... Así que vamos a ver cómo se ejecuta esto. Jonathan. Eso es todo. Mira nada más, qué bonito. Va, Finias. ¡Ay! ¿Y sus Finias? ¡Cómo ames! ¡Buenas! ¡Olé, olé, olé, olé! Oye, ¿y Perry? ¿Y Perry? ¡Vámonos! ¡Venga! ¡No lo desconcentres! No, no, no. ¡Ay! Nada, señores. Está con todo, eh. Está con todo, está reñido. ¡Y Perry, y Perry! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Foot Tennis del Purgatorio! ¡Oh, my God! Otra vez del infierno, del hinche más allá. Vamos a comenzar con la reta. Pérez la saca. Aquí el equipo, el Conta, la responde bien. Pérez va a volver a contestar. Alex. Alex hace una fintita y un pequeño toque. Hacen la finta. Chucho la saca. La saca el Conta. Conta la saca. Lo deja ahí. Pérez engaña. La saca. Chucho. ¡Ay, excelente pase de Chucho! Ahí juega. Manu, Manu. ¡Uy! Lo fintan. Lo agreden. Lo agreden un poco. Rey Mix. ¡Uy! ¡Fuera! Eso es un punto para el equipo de casa. Venga, Pérez. Pérez la pasa. La responde el Conta. Un poco violento. Manu Negrete le alcanza a responder. El Capi la salva. Y Chucho la caga. ¡Ay, Chucho! Entra el pendejísimo, como dice. Ahí va el Pérez. Bien. Manda. Buen pase, señores. Para atrás. ¡Ay, ay, ay! Andan con todo. Se juntan. Se juntó la changada. Va a pegarle. ¡Bien! ¡Fuera! Y va el saque de Ari. Bien. Lo deja botar. Pasa bien. ¡Ay! Hace la finta. ¡Uy! Pero la rescató con dos golpes. ¡Bien! Va el pendejo de Pérez. Se la pasa el Manu. ¡Ay! Se está luciendo. Pero ven. Remate sigue dentro. ¡A Manu! ¡Eso! ¡Todo! ¡Ay! ¡Fuera! Ahí viene, señores. Ahí va. Dejó botar. Se le fue. Hizo el traca-traca y dio un treque-treque. Hay otro saque. Ahí viene. Señores. Dos golpes. Dos botes. Punto para... ¡Cómo la late! Ahí está, señores. La pasa bien. Se la pasa. Ahí está. Señores, bueno. Se la pasa al Capi. Bien. ¡Ay! ¡Ay! Según yo. El Manu le pegó al Manu. ¡Ay! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cambio! ¡Cambio! Como director técnico de mi equipo, ¿puedo hacer algunos cambios? Claro. ¿Puedo sacar a un integrante? John, descansa. ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Sí! Ahí va, señores. Descuéntale una mensualidad. ¡Sácalo también, que jueguen dos! Ahí está. ¡Ay, señores! ¡Qué buen juego! O sea, ganando puntos, 15 a 8. ¡Esto no se decide ahí dentro! En línea, 15 a 9. Y le pega a Eric, le pega a Pérez. Y la pasa de primera. Eric, rodilla. Venga, Pérez. Dos poques, sigue. Se estorban. ¡Pum, pum! Ya duró mucho este punto. Muy bien. Tiki-taka. Tiki-taka. Sigue, sigue. Pérez. ¡Uf! ¡Uf! El punto más duradero de la historia, señoras y señores. ¡Y lo gana! Sí, güey. ¿Hora qué? ¿Hora qué, güey? ¿A Jordan? A huevo, Jordan. No, este, estamos presenciando la reta de la muerte. Esta reta básicamente se origina en un panteón. ¡Eso! Pónganse vergas, chavos. Míralo. ¡No mames! ¡Toma, güey! ¡Toma de una vez! Ahí está, señores. Venga. Regresa, mano, mano. Mira. ¡Ay, la rescató! ¡Hizo punto, Pérez! Ahí va. Venga. Se está jugando con tres. El Eric se está rifando el físico. Ahí está. Venga, Pérez. Pérez. ¡Ay! ¡Ay! Señores, está dando con todo. Bien, no había votado. ¡Sí! ¡Ay, señores! Pero bien, se regresa todo. ¡Y la fue! Metió el Ivo al ICR, todo, pero menos el punto. Ahí está el Manu sacando con calidad. ¡Bien! ¡Bien! ¡Casi! Lo va a sacar el Pérez con este punto, es el decisivo entre Pérez, Pérez tiene la oportunidad de aniquilarlos, y la saca, la responde bien, la responde bien, aquí el contador, la expulsa y gana, los de casa in the house, Winners in the house, man. ¡Bien! 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 Raymix, fue un honor para nosotros estar contigo, muchas gracias. No, al contrario, por ustedes permitarme. La música de este señor vale muchísimo la pena, la historia de este hermano que nos fuimos platicando durante el camino, también está de poca madre, de estar trabajando, bueno, estudiando en la NASA, trabajando, haciendo cohetes, terminaste echando la cumbia. Así es, y ahorita estoy haciendo cohetes educativos. ¿Ya tienes naves espaciales? Raymix, ahí te encontramos, escuchamos tu música también en Spotify, etcétera, etcétera, y también las fechas, ahí las pueden consultar, obviamente, en las redes sociales del señor. Sí, señor. Gracias muchachos, gracias a todo el equipo de producción de Raymix. Gracias. Pérez, ¿algo que quieras agregar? Un gusto, mi Ray, que Dios te siga dando más éxitos. Gracias. Y tú que me des dinero a mí. ¡Ay, cabrón! Y también, síganme en las redes sociales, ese Pérez oficial, muchísimas gracias por todo. ¡Ánimo! Ahí estamos señores, con agua y aceite, Shushodome, el invitador, y yo pido dinero. Yo soy soyaric, arroba soyaric, cualquier petuaje, acá conmigo. ¿Mando a Negre? Negre va, arroba Leonardo DiCaprio, ahí me pueden seguir. Nos vamos, no sin antes hacer el castigo de la muerte, de las llamas, del infierno de Popó. No más. ¡Más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!